MEDITACIÓN GUIADA PARA HABLAR CON DIOS Y SENTIR SU PRESENCIA Hola, soy Elizabeth y te doy la bienvenida a Universo Psíquico. Tu conexión y fe en Dios hacen que puedas elevar tu conciencia. ¿Cuál es tu verdadera misión? Atraer milagros y dádivas a tu vida, sentir que te aman incondicionalmente y que tienes derecho a ser feliz. Una de las experiencias más hermosas que puedas tener es estar en contacto con Dios. Dios te ha creado y te ama. Es por ello que hoy vamos a realizar esta meditación para que hagas contacto y hables con Dios, al igual que sientas su presencia y amor incondicional para ti. Vamos a iniciar. Por favor, ubícate muy cómodamente en el sitio en el que estás en este momento. Procura estar libre de cualquier distracción que te impida concentrarte y relajarte. Sigue mi voz a partir de ahora y cierra tus ojos. Inicialmente te voy a guiar para que llegues a un estado ideal de relajación y al nivel espiritual de vibración de Dios. Vas a iniciar concentrándote en tu respiración. Procura simplemente observar cómo respiras y también hazlo tranquilamente. Inhala y exhala sin esforzarte, sin tensionarte, solo observa cómo tomas el aire y cómo lo expulses. A partir de este momento cuenta cinco respiraciones mentalmente. Procura simplemente observa cómo respiras y desplazarse, sin tensionarte, solo observa cómo respiras y desplazarse. Procura simplemente observa cómo respiras y desplazarse, sin tensionarte, solo observa cómo respiras y desplazarse. Primero observa si alguna parte de él está más tensa o estresada y amorosamente dile que se relaje. Cuando esa parte ya esté relajada, en unidad pídele a todo tu cuerpo que se relaje. Empieza ahora. En concentrarte en tu respiración y relajar tu cuerpo te ayudan a profundizar y llegar al nivel espiritual que necesitas. Muy bien, seguimos con una visualización. Te pido por favor que visualices que empiezas a sentir que te elevas hacia el cielo. Muy suavemente te elevas más allá del sitio en el que estás. Subes, subes, atravesas el techo. Más arriba, subes y ves a lo lejos, sigues y sigues subiendo hasta que llegas a las nubes. En este momento sientes que te rodean completamente las nubes, bellas, hermosas, blancas, resplandecientes. Ahora observas cómo detrás de una de las nubes empieza a aparecer una luz hermosa, vibrante que emerge hacia arriba de la nube. Y luego la ves en todo su esplendor. Es una esfera, una esfera de luz. Su presencia te llena de amor, de alegría, de fe. Ves ahora cómo esa luz se acerca a ti y suavemente se transforma en la imagen que tú tienes bajo la conciencia divina de ver a Dios. Vas a verle en esa presencia que Dios ha elegido que tú veas, en esa presencia en que tu alma está lista para verle. Poco a poco esta imagen es más clara y más clara hasta que le ves completamente. Tú te maravillas ante la presencia de Dios, quien te observa con tal amor, con tal compasión y benevolencia. Tú te acercas a Dios y sientes cómo te abraza y de repente todos tus miedos, preocupaciones, tensiones y angustias se van, se disuelven, desaparecen. Hoy estás aquí porque tú sabes que necesitas hablar con Dios, que necesitas su presencia en tu vida, que necesitas fortalecer tu relación con Dios. Es por eso que este momento es precioso y aquí entre las nubes vas a tener ese contacto, Dios te va a hablar, te va a expresar aspectos muy importantes que necesitas saber hoy y ahora frente a lo que estás viviendo. Igualmente, igualmente vas a tener la oportunidad de expresado, tus necesidades, tus inquietudes, podrás también pedirle lo que necesitas. Tú sabes que Dios te ama tanto, que está en la disposición de darte lo que necesitas por derecho de conciencia. A partir de este momento voy a dejarte con la maravillosa presencia de Dios y para que puedas hablarle. Gracias por ver el video. 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 Ahora ves como esa presencia de Dios. Y el video. se transforma de nuevo. con la esfera de nuevo. suavemente, suavemente. y luego regresa de nuevo. tu tu empiezas. la esfera de nuevo. tu cuerpo físico. mueve suave. suavemente, 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 suavemente. suavemente, suavemente, suavemente. esto te ayudará. suavemente, 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 suavemente. meditación. Hasta el próximo video. Gracias por ver el video.